Doctor, bienvenido y que bueno tenerlo por acá. Muy buenas tardes a ustedes, a todos los televidentes. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el primer motivo de consulta en todos los consultorios que tienen los endocrinólogos infantiles y que preocupa bastante a las madres. Bueno doctor, empecemos precisamente porque cuando ya las mamás tienen este bebé puede ser primeriza, puede que no sea primeriza, que ya tenga otros cuantos. Hay muchas mamás que dicen, no, es que yo no lo voy a volver a llevar al control con el pediatra. Simplemente dos, tres citas y no lo vuelvo a llevar. Estas citas son supremamente importantes precisamente para detectar precisamente este problema que estamos presentando en el día de hoy. Claro que sí, no solamente que el tema del crecimiento es bastante importante para todas las mamás, porque los niños se tienen que ajustar a unos cánones de crecimiento de acuerdo a los momentos históricos en que viva. En los primeros seis meses de la vida la velocidad de crecimiento es grandísima, de los seis meses hacia adelante va disminuyendo, va declinando la velocidad hasta que llegamos a un periodo entre los dos y los diez años en que los niños están creciendo más o menos dos kilos por año y cinco centímetros por año. Entonces, si uno no lleva este control bien estricto durante los primeros meses de la vida es probable que se pase un problema de crecimiento que se puede solucionar y detectar y que cuando ya se vaya a solucionar o que cuando se van a tomar medidas correctoras ya no hay nada para hacer o que hay muy poco para hacer. Ok, doctor, una de las principales causas de este síndrome de talla baja podría decirse que es la genética con la que viene predeterminada el niño o hay otros factores que también afectan. Exactamente, ese tema lo tocaste puntualmente y es la gran mayoría de los problemas de talla baja en la niñez se deben a su constitución genética, se debe a que los niños están programados para crecer hasta cierto punto. Si yo quiero tener ojos azules y no tengo genética de ojos azules es imposible tener ojos azules. Hay personas que tienen antecedentes genéticos de familias que no son muy altas y pretenden ser demasiado altos. Entonces, es completamente imposible. Entonces, entra la duda que si le pongo hormona de crecimiento, que si le hago este o otro tratamiento, que de pronto entonces nos va a mejorar la estatura y es muy poco probable que nos mejore más de lo que esté programado genéticamente para crecer. Entonces, la primera causa es la genética. O sea, yo estoy programado para crecer hasta cierto punto, hasta ese punto va a crecer. Si desarrollo mi potencial genético, porque si también tengo algún problema que me impida crecer, eso que estaba programado genéticamente no va a llegar hasta allá. Ya las otras causas, hay una que es muy interesante, que vale la pena anotar y de pronto en algún momento profundizar un poco, que se llama un retardo de la talla de tipo constitucional. Son niños que empiezan a crecer un poco lento, entre los seis meses y los dos años cae la curva y después de los dos años siguen creciendo a una velocidad normal y están programados para hacer la puberta un poquito más tardía, crecer un poco más lento, pero que tienen buen pronóstico. Ese llama un síndrome de talla baja constitucional. Angustia mucho a las mamás, pero generalmente esos niños crecen bien, no tienen ningún problema. La puberta es más retardada y el crecimiento esquelético es más lento. Y hay otro que sí es el que es importante detectar a tiempo, que se llama el patológico. Cuando hay algún tipo de patología o de enfermedad que está atrancando el crecimiento, ese es el que tenemos que coger rápido. Bueno, doctor, viene y es precisamente la duda, cuando muchas mamás no se dan cuenta, cuando su hijo está empezando a crecer, no van a los controles, vuelvo y insisto mucho, porque después de que el bebé nace, muchas personas dicen, no, él está sanito, no tiene gripa, no tiene nada, yo no tengo nada que llevarlos, está creciendo sano y fuerte, digámoslo así. Cuando ya se dan cuenta precisamente que el bebé tiene talla baja, muchas veces también se escudan con que no, eso en la adolescencia emparejan y tienen que crecer hasta donde tienen que crecer. ¿Esto hasta qué punto, como usted bien lo acaba de mencionar, es perjudicial precisamente para un tratamiento que se pudiera hacer si se detecta a tiempo esta situación? Claro, esos son los síndromes de talla baja que llaman patológicos. Si uno mira las tablas de crecimiento de los niños, ellos van creciendo a través de unos carriles, generalmente ellos se acomodan a un carril de crecimiento y van creciendo paralelos a ese carril. Lo importante es que ellos crezcan paralelos o echen un poquitico para arriba y a veces los niños nacen de buena estatura y se nos van cayendo, a veces nacen pequeños y van aumentando y se van encarrilando, pero a veces uno ve que el niño iba muy bien y de un momento a otro empieza a descender. Ese niño hay que ponerle mucho cuidado. Y cuando usted detecta que eso sucede, entonces tiene que analizar a dónde está el problema. Hay miles de problemas que pueden causar un retardo de la talla de tipo patológico. Sí. Entonces, todos los problemas pulmonares, renales, cardiológicos, problemas osteomusculares, problemas de osificación nutricionales, si no se detectan a tiempo, si no se diagnostican primero y no se detectan tempranamente y no se tratan adecuadamente, el pronóstico de estatura va ensombreciéndose cada vez más. Sí, increíble. O sea, que mientras más nos demoremos para detectarlo, más problemas va a haber y es probable que ya si nosotros hacemos un tratamiento tardío, se logre recuperar algo, pero no como si hubiera recuperado si hubiéramos cogido el problema a tiempo. Entonces, eso es fundamental. Lo que dice tú, Lina, es fundamental. La verdad es que a los niños hay que llévalos a los controles de crecimiento y desarrollo para que en algún momento los médicos detecten, señora, ojo, que este niño ya nos entró en una fase amarilla, alarma amarilla, está en semáforo amarillo, este niño nos está mostrando que está bajando la velocidad de crecimiento, tenemos que averiguar qué es lo que está pasando para poder corregir el problema. Gracias.